Música Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero maia Como tu no hay na sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tu me haces volar contigo Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero estar y ahí Como tu no hay na besame sin parar No te dejo de amar porque tu me haces soltar Ella no siente nada no me habla no me besa Oh cuando la miro solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña Yo te echo de menos Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero maia Como el fin no hay na sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tu me haces volar Como tu ninguna De eso no hay duda Subiré a traicero y te llevaré a la luna Como tu me besa Como tu me besa Linda princesa Dale ven conmigo esta noche tu seras mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña Yo te echo de menos Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero maia Como tu no hay na sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tu me haces falta Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero estar Como tu no hay na bésame sin parar No te dejo de amar porque tu me haces faltar Mamacita, vamos al grano Dice que te gusta, te lo compas A darle sazón en la luz y después en el oscuro Comerlo a motisco Voy a darte melao por todos los costados Señorita, usted no me engaña Eres dictamita Que rompe montañas Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelao No quiero tenerte, comerte, besarte baby Aquí a mi lado Arrebatado me tienes linda No harás que yo me rinda Tranquila yo probaré mami Todo esto que tu me brindas Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero maia Como tu no hay na sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tu me haces faltar Como tu no hay na que lo que tu me da Tu me haces volar contigo quiero estar Como tu no hay na, besame sin parar No te dejo de amar porque tu me haces falta Yeah 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 But you make my love You make my love come down Coming on the way live from the UK Coming down on your own Party beggars Tell me come down Tripper My love come down My love You make my love come down Coming on the way live from the UK Coming down on your own Party beggars Yo, I'm on fire That's what makes my I'm on fire Baby, tonight we gon' touch the sky, baby Live a life, life is so crazy Live a life like we are, baby You and me, we gon' touch the top They can't stand in the way, cause our love won't stop The two of us, we gon' own tonight We can have it all, yeah, the night's the night There's nobody else in this world like you Baby, I just need you tonight I need you tonight Amazingly, everything you do Your love just feels so right You make my love You make my love come down You make my love come down You make my love You make my love come down If you can see my heart, you know You know That you make my love come down Everybody can jump ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!